Ya le comentaba que fue detenido el empresario Alejandro del Valle y hoy tenemos a Aldo Munguía, un periodista que ha seguido muy de cerca de manera puntual las noticias de Interjet, de sus accionistas, incluso se ha reunido con sus principales directivos y a él le doy un gran recibimiento y te digo muy buenas tardes, ¿cómo estamos mi estimado Aldo? Aldo, estuvimos leyendo en tu noticia, ¿qué está pasando? Parecía que es un tema de un préstamo concreto, real, tú escribías que no se trata sobre el tema de Interjet, ¿nos puedes explicar qué pasa en esta detención? ¿Cuál es el contexto? Claro que sí Miguel, pues como bien mencionas, hoy por la mañana, pasadas las 10 de la mañana, el empresario Alejandro del Valle, que es el accionista mayoritario de Interjet, fue aprendido en las inmediaciones del Club de Industriales en la alcaldía Miguel Hidalgo, allá en la colonia Polanco. La detención se supo al inicio, se pensó que era relacionado con el tema Interjet, por el cual también hay órdenes de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani, sin embargo nosotros nos pudimos enterar de Fuente del Vocero de Interjet, de Carlos del Valle del Río, que esta orden de aprehensión por un presunto fraude genérico no corresponde a Interjet exactamente, sino, como bien lo dices, un préstamo de crédito real que está relacionado con la compra de Radiópolis. Me gustaría recordar a la audiencia que Alejandro del Valle estuvo inmiscuido en la compra de Radiópolis, del 50% de las acciones de Radiópolis, que la familia Lima Alemán, a través del grupo Alemán, quería comprar a Grupo Televisa, incluso firmó contratos por unos 1.248 millones de pesos, anunció a la Bolsa Mexicana de Valores el 20 de julio del año pasado, y toda esta operación es la que estaría detrás de la orden de aprehensión y del presunto fraude. Tengo noticias de que quien estaría detrás de esta denuncia es Carlos Cabal Peniche, quien estaría de alguna forma tomando acciones legales contra Alejandro del Valle para tratar de quedarse con la posesión con estas 17 estaciones, el 50% de Radiópolis. No es un tema que toque directamente Interjet. El mismo vocero de la aerolínea nos comentó a nosotros en el financiero que el proceso de reestructura de la aerolínea continúa, que esto es ajeno y que tiene que ver con un crédito justamente de esta financiera, crédito real, que Alejandro del Valle pidió por unos 60 millones de dólares para comprar y ayudar a Carlos Cabal a comprar estas estaciones de radio que la familia alemán no pudo comprar ya por falta de recursos el año pasado, Miguel. Bueno, pues esto le da creo que un giro completamente a la información. Aldo, con esta noticia, con estos datos que tú presentas, creo que cambia la visión porque se vinculaba o se vinculó mucho como accionista de más del 90% de las acciones de Interjet. Bueno, se enfocó mucho el tema de esto, pero no. Y lo que me llama la atención es, ¿tú qué ves de esta ruptura entre Cabal Peniche y entre el empresario? ¿Qué nos dice, qué refleja? Mira, Miguel, es un triángulo esto en el tema de los negocios y al frente está primero Miguel Alemán Magnani, que pidió ayuda justamente a Carlos Cabal primero para comprar estas estaciones. Carlos Cabal se había comprometido, esto según los dichos de Del Valle, a juntar el dinero y a pedir en Europa, en Estados Unidos, los recursos para poder financiar la compra y ayudar a la familia Del Valle. Carlos Cabal aquí es uno de los puntos importantes porque este empresario que tuvo que salir a finales de los 90 del país por también acusado de fraude, fue quien fraguó, digamos, la ayuda financiera para que pudiera darse la compra de Radiópolis. Se cayó esto porque los alemán no pudieron entregar los recursos a Grupo Televisa y fue Del Valle quien, invitado por Cabal, puso ese dinero y adquirió esto. La ruptura se da justamente porque Cabal no obtuvo los recursos de los que se había comprometido y entonces se enemistó con Alejandro Del Valle. El propio Alejandro Del Valle hace unos meses nos dijo en una reunión que incluso él había tomado acciones legales contra Cabal Peniche, que él no lo consideraba una mala persona, pero sí, digamos, un mal empresario, una persona que no cumplió y ni honró sus tratos. Me gustaría decirte también que Cabal Peniche entra a Interjet, o mejor dicho, Alejandro Del Valle entra a Interjet por invitación de Carlos Cabal. Ese mismo día que se concreta la compra de Radiópolis, ayudados por este crédito real, Alemán Magnani, el hijo de Miguel Alemán Velasco, le comenta a este grupo de empresarios, a Cabal y a Alejandro Del Valle, que la empresa va a quebrar justamente a mediados del año pasado. Entonces Cabal dice que también puede conseguir dinero para inyectar la Interjet, pero al final no puede conseguir ese dinero y es Del Valle quien le mete recursos, aparentemente unos 28 millones de dólares para medianamente comprar la empresa Interjet. Entonces aquí la discordia, me parece, y el punto importante a no perder es el papel de Carlos Cabal Peniche en toda esta estructura, en todas estas acusaciones de fraude, en todos estos negocios que no pudieron ser concretados a la luz de un fracaso de los negocios de la familia alemán. Hay que recordarle al auditorio que Miguel Alemán Magnani se encuentra refugiado en París, él tiene la nacionalidad francesa porque su mamá, que fue Miss Universo en el siglo pasado, pues le dio la nacionalidad francesa. Y el tratado de extradición no permite que Francia extradita a sus ciudadanos hacia otros países. Entonces él está refugiado allá, Alejandro Del Valle está ahorita viendo cuál es su situación jurídica, en realidad de lo que se le acusa del fraude genérico no amerita prisión preventiva, pero el juez puede considerar que si hay riesgo de que se escape, él puede entrar al reclusorio, él fue llamado para los exámenes médicos en el reclusorio sur, él está aquí. Entonces estamos a la espera de más noticias sobre la situación jurídica de Alejandro Del Valle y qué es lo que va a pasar con esta compra de Radiópolis y todo este entramado entre estos tres empresarios, Miguel. Interesante, interesante, Aldo, sobre todo porque, bueno, recordamos que en 1994 fue cuando salió del país Cabal Peniche, ha sido una historia vinculada con el Fobaproa, vinculado con el PRI, un empresario que ha sido, o ha estado en el ojo del huracán varias veces, extraditado a México, en fin, y pues ahora recientemente se colocaba ya como un salvador, un salvavidas para la familia alemán, con vínculos como tú bien señalas en esa reunión que justamente aquí platicamos con Alejandro Del Valle y, bueno, ahora con esta explicación que nos das, vemos todo este movimiento tanto familiar, empresarial y de amistades que se rompen y algunas otras se unen. Aldo, para terminar, quisiera preguntarte qué mensaje lanza esto para el sector empresarial. ¿Estamos en medio de una crisis o una situación de pandemia? ¿Hemos visto una economía difícil y que el gobierno a veces parece pues no estar tan enfocado a apoyar a empresarios, sino más bien seguir o castigar al sector empresarial? ¿Para ti cuál es la lectura política de esta detención finalmente? A mí me parece que el entramado político de eso está relacionado, como te lo dije, con Carlos Cabal. Esa es la gran carta que habría que descifrar y qué papel está jugando Carlos Cabal en todo este entramado. Sí, como bien mencionas, es una época difícil para los empresarios, para la economía en general del país, del turismo, de la aviación también en todos los sectores, pero llama la atención que lo hayan aprendido, que lo hayan encarcelado ahora en el repulsorio sur, por ahora en lo que se define su situación. La lectura que yo le doy a esto es que ojalá que la ley fuera igual para todos, porque a Alemán Magnani lo dejaron salir del país. Ellos sabían en dónde iba. Y alejando del valle, no sabemos ahora muy bien qué es lo que ocurrió, pero está ahora aprendido. Carlos Cabal no sabemos qué es lo que ocurre. Entonces, lo que a mí me dice esto es que quien tenga algo que deber será aprendido tentativamente, pero sí hay una diferencia entre los empresarios. Tenemos también el caso de Alonso Ancira, tenemos esta persecución que se puede leer de esa forma del gobierno federal, del gobierno, en este caso, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que fue quien aprendió a Alejandro del Valle. Me parece que sí hay una mano dura con los empresarios y el gobierno está tratando de mandar ese mensaje de que quien no respeta la ley o de que quien tenga investigaciones en curso, así lo será. Veremos si la ley se aplica para todos, veremos si esto llega a buen término, pero independientemente de que no haya sido aprendido por el tema de Internet, hay que también cuestionarnos sobre eso, hay que también no perderle de vista el tema de Internet, porque no se concretó como tal la compra de Internet. Alejandro del Valle solamente metió, como te comentaba, poco menos de 28 millones de dólares de los 150 millones que se había comprometido. Y a más de un año, sin su sueldo, los trabajadores siguen esperando que se le dé una respuesta y esperemos que esta aprehensión de este empresario no vaya a dificultar más el camino hacia la reestructura de Internet. Aldo Munguía, periodista del financiero y una persona que sigue muy de cerca la fuente aeronáutica, una persona que escribe y que da información muy relevante, que te seguimos, mi querido Aldo, desde diferentes trincheras. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir todo esto que estás investigando. Te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios y te mando un fuerte abrazo. Que tengas muy buen día. Igualmente, Miguel, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.